De colores, de colores, se visten los campos en la primavera. De colores, de colores, son los maravillos que tienen de afuera. De colores, de colores, se está conmigo y debemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. De colores, si de blanco y negro y rojo y azul y castaño. Son colores, son colores de gente que ríe y estrecha en la mano. Son colores, son colores de gente que sabe la libertad. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Son colores, de colores, son los pasajes que visten la aurora. De colores, de colores, son las maravillas que solan la zona. Son colores, de colores, son las maravillas que tienen de afuera. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Son colores, son los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Son colores, son los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Son colores, son los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Gracias!